Muy buenas tardes o buenas noches, buenos días para todos, dependiendo de qué parte del mundo se encuentran. El día de hoy, lunes 28 de junio, tenemos una excelente capacitación de motivación y liderazgo que nos va a guiar a nosotros de donde queremos estar a donde queremos llegar, ¿correcto? Así que tomen papel y lápiz porque se viene hoy una excelente capacitadora muy querida por todos nosotros y que nos va a mostrar aquí un camino con su conocimiento, experiencia, incluso hablándonos de algo de la vida real. Así que abre tu mente, corazón, toma papel y lápiz y mucha atención porque nuestra querida Isabel Cristina Ramos desde Colombia nos viene con esta super poderosa capacitación. Muchísimas gracias Isabel, adelante, la sala es toda tuya. Gracias Cristian, chévere, chévere. Buenas tardes a todos, qué rico volver a estar con ustedes desde la hermosísima ciudad de Villeta, les está hablando Isabel Cristina Ramos. Les voy a pedir en especial que tengan lápiz y papel, bueno, lápiz y papel no, una libreta que debe ser la de todos nosotros que siempre en las capacitaciones las saquemos porque recuerden que todas las personas que se toman un tiempo para preparar un tema, para estar aquí, lo hacen con todo el amor y con todo el entusiasmo para que todos y cada uno de nosotros tomemos nota porque recuerden que el solo ir no basta, el solo ir no basta. Entonces tenemos que anotar, repasar, meditar en lo que hemos escrito para poder aprender. Recuerden que nosotros tenemos una gran responsabilidad, todos los líderes que están aquí tienen una gran responsabilidad. ¿Con quién? Primero consigo mismo, ¿cierto? Y luego con su equipo. Además, recuerden que también nosotros tenemos un compromiso muy, muy grande con nuestra sociedad. Por eso los invito a que se disfruten esta linda foto. ¿Qué le dice esa foto a usted? Bueno, después vamos a verlo, vamos a preguntarles. Recuerden que aquí van a haber fotos muy, muy lindas donde le van a tener a usted una recordación muy importante. Este chico de 24 años ha sido un chico que ha cambiado la forma de ver el ciclismo en Colombia y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque él ha hecho grandes cosas en todos los eventos donde él ha participado. Entonces, vamos a hacer un análisis para que nos llegue mucho más fácil a nosotros, a nuestro corazón y a nuestra mente, todo lo que podemos aprender con él. Entonces, él está en esta foto aquí celebrando, celebrando su triunfo. Ese triunfo que no hace mucho tiempo, hace dos semanas, si no me equivoco, o dos semanas, o semana y media, estuvo en el Giro de Italia. Bueno, algunas mujeres aquí dirán, bueno, pero mire Isabelita con lo que se metió, con un deporte que nosotras casi ni entendemos, ni nos gusta, ¿cierto? De pronto hay muchas más mujeres que les gusta ahorita el fútbol, ¿cierto? Porque pues sus esposos lo ven, porque le toca pues adherirse a él cuando están en los campeonatos. Pero el ciclismo es supremamente interesante también. A mí me encanta el ciclismo y a mí me enseñó a amarlo a mi esposo, porque a mi esposo le fascina el ciclismo. Él sabe mucho más de ciclismo que yo. Yo disfruto viéndolo, sufro viéndolo, aprendo viéndolo. Entonces eso es lo que yo quiero hoy, que como guía de este tema tú aprendas. Tú aprendas porque la primera que recuerda y aprende soy yo. Y luego las personas que oyen, que escuchan, que escriben y que meditan en lo que escriben. Entonces, hoy vamos a ver un tema de suprema importancia para nuestro negocio, para nuestra vida diaria. Ustedes saben que los temas que nosotros trabajamos aquí, no solamente los trabajamos para hacer crecer nuestro negocio, porque ¿de qué vale que nuestro negocio crezca si nosotros no crecemos como personas? Por eso, esos enfoques que yo le doy a mis temas son de salud mental. Y ustedes saben que la salud mental es muy, muy importante. Y una de las formas de tener salud mental es nosotros aprendiendo, básicamente, a tener inteligencia social. Muchos profesionales en el área mental, en el área social, en el área de las relaciones sociales nos dicen que nosotros debemos ser inteligentes socialmente. ¿Por qué? ¿Por qué? No es solamente que ellos nos lo digan. Díganos si no. Si tú, cuando estás en una relación y esa relación es simpática, tú vas a tener éxito y esa persona se va a sentir muy bien contigo. Pero si es el contrario, la gente te va a rechazar. Y nuestro negocio necesitamos ser seductores. No seductores desde el poqueteo, porque he visto esa situación también en el negocio. No, es en esa seducción de, uy, rico, me llamo Isabelita, me va a enseñar, vamos a hablar rico, le voy a poder contar mis cosas, ella no lo va a decir. Sí, todas esas cosas hacen que nuestra inteligencia social sea grande y, por lo tanto, tengamos resultados. Vamos entonces a ver tres grandes aspectos de la inteligencia social que me van a ayudar a mí a ser mejor persona. Me van a ayudar a mí en mi negocio y me van a ayudar a mí en mis relaciones sociales. Bueno, aquí vemos una foto muy linda. Vemos a Egan. Ya Egan tiene su camiseta rosada. Ustedes saben que en el Giro de Italia la camiseta rosada es la del líder. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que el Giro tenga camiseta rosada y que los hombres usen camiseta rosada? Bueno, históricamente, históricamente, el color por excelencia para los hombres era el rosado. Después fue cuando se cambió al azul, pero nosotros lo sabíamos, ¿cierto? Y en el Giro de Italia ese color es el significativo en todo lo usan, en todo lo van a ver ustedes y miren cómo resalta, ¿sí? Vemos ahí un contraste en un sitio muy, muy lindo de Italia y ahí están ellos pasando. Entonces, ¿qué vamos nosotros a ver aquí? ¿Qué señales son las que nos dan a nosotros la inteligencia social? Resulta que la inteligencia social son muchos aspectos que me van a llevar a mí a tener éxito con las otras personas. El solo nombre nos da una idea, ¿cierto? No nos está hablando a ciegas. La inteligencia social quiere decir que yo tengo una relación consigo mismo, conmigo mismo y una relación muy buena con los demás. Por eso es que nosotros decimos que son relaciones sociales desafiantes. Cuando nosotros empezamos a tener esas relaciones así con inteligencia social, vamos a tener muchos, muchos desafíos. Y aquí va Egan con uno de esos grandes desafíos. Entonces, no todo en el Giro fue color de rosa para Egan. Egan, aunque le estamos haciendo aquí un honor, ¿cierto? Egan fue una persona, es una persona que sufrió muchísimo antes de llegar al Giro. En las anteriores carreras, él sufrió accidentes, se fracturó, tuvo que abandonar. Y él se sentía, cuando llegó al Giro se sintió un poco intimidado, ¿cierto? Porque no sabía cómo le iba a ir. Pero él tenía sus ojos puestos en lo que quería hacer. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros no tenemos inteligencia social, ¿cierto? Esa parte, esa falta de habilidad, de podernos interrelacionar y de podernos comunicar, nos convierte, se convierte en un gran, gran obstáculo para el éxito. Entonces, oíganme bien, yo sé que aquí hay muchas personas que dicen, yo quiero hacer el negocio. Yo hablo con muchas personas diariamente. Diariamente estamos hablando dos, tres, cuatro personas diario y sé cuáles son sus temores, por lo que les digo, ¿no? La gente ya tiene confianza conmigo y me cuentan. Y eso es muy, muy rico. Para mí eso es enriquecedor. Entonces, me doy cuenta que hay muchas personas que quieren hacer el negocio, que tienen relaciones, que tienen los contactos que nos contaba Brigitte. Recuerden que todas nuestras capacitaciones van entrelazadas. Pero esa, a veces, ese temperamento que yo tengo, recuerden que les hemos hablado del temperamento que ustedes se han olvidado de repasarlo. Es importante que usted repase aquello que es los temperamentos, no solamente por ti, sino por tu equipo y por las personas que vas a traer de ahora en adelante a Crao One. ¿Por qué? Porque te está dando unas herramientas de conocer. Y tú, cuando tengas esa habilidad de conocer a las personas, vas a darte cuenta que estos obstáculos que te estamos diciendo aquí, en la interrelación y en la comunicación con las personas, se van a ir de lado, ¿cierto? Y te van a dar éxito. Entonces, aquí hay un tema supremamente lindo. A mí me encantó. Yo lo vi. Yo vi el tour. Yo me lo disfruto. Porque yo oigo a la gente que nos dicen, Isabel, hay que trabajar. Sí, indiscutiblemente hay que trabajar. Pero también tenemos que darnos tiempo para nuestra recreación. ¿Ustedes saben por qué se dice recrear? ¿Usted tiene tiempo de recreación? Porque el mismo nombre lo dice, recrear. Esos espacios que nos damos para cambiar nuestras actividades laborales, son las que nos dan también la posibilidad de que nosotros nos podamos enriquecer. ¿Por qué? Porque cambiamos de actividad. Inmediatamente nuestro cerebro cambia. Nuestras neuronas empiezan a funcionar de manera diferente y se fresquean. Bueno, así lo dicen los chicos. Se fresquean. Se tranquilizan. Entonces, se renuevan. Así de sencillo. Nosotros no tenemos que meterle tanta ciencia. Cierto, claro que para decir esto hubo mucha ciencia antes. Pero nos van a dar a nosotros la posibilidad de tener una nueva recreación. Bueno, vamos entonces a ver qué pasó aquí con Egan. Egan en una de las etapas estaba súper agotado. En ese momento, yo sé que los señores me están entendiendo porque muchos de ustedes lo vieron. Él estaba agotado. Él no daba más. No daba. Él iba a abandonar el tour. Perdón, el giro. Es que ahorita es el tour. Entonces, iba a abandonar el giro. Llegó nuestro amigo Daniel Martínez, que también es un compañero de él, que es un colombiano que vive en Soacha, una población muy linda, cercana a Bogotá, y le empezó a dar fuerza. Y le empezó a decir, tú eres un duro. Bueno, exactamente esas palabras no son, pero más o menos. Tú eres un duro. Tú puedes. Tú tienes que correr. Tú tienes que ir adelante. Mira que te falta poco. Eres el primero. Eres único. Eres irrepetible. ¿Y qué hacía Egan en ese momento? Mírenlo. Mírenlo. La foto nos dice. Él está hablándole, hablándole. Egan está en su bicicleta y le está colocando atención. Entonces, ¿qué hizo Egan? Egan empezó a estimular esa habilidad que nos da la inteligencia social de escuchar. Eficazmente. Ahorita yo les voy a dar las pautas de qué es escuchar eficazmente. Entonces, ¿qué hizo Egan? Se dispuso a oírlo. Y no le dijo nada. Mira, y él en todo el transcurrir de ese tiempo no le dijo nada, nada a Daniel Martínez. Entonces, él simplemente, pausadamente, ¿cierto? Estuvo oyéndolo. Y Daniel lo animaba. Le decía qué tenía que hacer. Egan en ningún momento se puso bravo. Al contrario, lo animaron, ¿cierto? Y Egan volvió en ese momento a reanimarse. Sacó fuerzas de donde no las tenía. Ustedes saben de dónde viene esa fuerza cuando uno ya no tiene fuerzas. Pero el amor que los une a ellos hizo que Egan fuera y no terminara en esa etapa, sino que siguiera adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una habilidad como esta? Hay cosas del corazón que salen a flote. Y hacen que yo entienda que yo no soy la única persona. Que yo debo amar a los demás como me amo a mí mismo. Incluso en ese momento, él lo hizo. Dejó. Sí, Daniel dejó. Él iba adelante, él se devolvió y dejó ese liderazgo que tenía en ese momento por ir a ayudar a su amigo. ¡Wow! Definitivamente a mí eso me impresionó. Yo, cuando veo algo, si yo veo una película, si yo veo un evento como este, si veo gimnasia rítmica, que también me encanta, siempre trato de buscar algo que me enriquezca. No lo veo por verlo, sino algo que me enriquezca. Yo no veo películas de agresiva, nunca me han visto, ni películas que dan susto. No, yo, no, no, no. Nada de esas películas, porque yo quiero ver algo que a mí me edifica. Entonces, en este momento, pasó esto con Egan Bernal y Daniel Martínez. Algo que fue sorprendente, que no solamente a los colombianos y a los latinoamericanos nos enseñó, le enseñó a todos los que estaban viendo el Giro de Italia. Vamos a ver, entonces, otro aspecto de esas señales. Recuerden que estamos hablando de las señales. Entonces, la primera es que yo voy a tener una escucha eficaz. Debo tener también una habilidad de conversación. No quiero decir que usted sea el chacho, porque acuérdense que los chachos son únicamente los sanguíneos. Acuérdense del temperamento, que hablan y hablan y hablan. Pero es por esa facilidad que ellos tienen. Nosotros debemos de adquirir es la habilidad de la conversación. ¿Qué nos debe decir esa habilidad de conversación? Debe ser algo ameno. Miren lo que están haciendo los chicos en el Giro. Están tranquilos, más sosegados. Recuerden que hay momentos en que ellos van pausados. Hay momentos en que suben y hay momentos en que bajan. En este momento ellos están tranquilos, pausados, hablando unos con otros muy amenamente. Cuando nosotros tenemos esa habilidad de la conversación. Porque es que en esta época hemos oído a los muchachos cómo se tratan, ¿no? Es una cosa impresionante. Dicen cinco palabras y de las cinco palabras, tres son grosería. O tres son falta de respeto. Y yo he visto mamás. Yo, mejor dicho, yo me aterraba. O sea, yo decía, mamás, hablándole a sus hijos y a su esposo y a sus amigos de la misma manera. ¡Guau! Yo digo, no, no puede ser. Les falta, ¿qué? Inteligencia social. ¿Por qué? Porque nos están diciendo a nosotros que debemos de tener una conversación amena, de buen gusto, profunda, ¿cierto? Que nos enseñe, que nos dé la libertad de sonreírnos, que nos dé la capacidad de responder a cada uno, ¿cierto? Y que sepamos tener una conversación que a todos les guste. Eso quiere decir, eso es saber leer al público. Muchos, muchos, muchos de los conferencistas que han estado en tarima, con el solo hecho de ver una persona, están leyendo el público y ellos pueden adaptar todo su repertorio de acuerdo a las necesidades del público. Por eso, es que nosotros siempre, siempre debemos pensar bien, ¿cierto? ¿Cómo nosotros le vamos a contestar a las personas? Recuerden que en los temperamentos nos decían que hay temperamentos que son agresivos y tú tienes que entenderlo, pero no puedes permitir que eso pase. Por ejemplo, en mi casa hay una regla de oro. En mi casa no se dicen dos heridas. Cuando a algunos se les sale, wow, hay que pedir perdón, y eso es inmediato, uy, perdón, se me salió, uy, perdón, es que venía con ira o venía enojado, sí, pero por regla general no se dicen groserías. Y aquí, si se dice una grosería, se pide perdón, no es lo mismo pedir perdón que excusas, ustedes lo saben. Entonces, recuerden, esa segunda habilidad es la habilidad de la conversación, esa conversación amena. ¿Qué están nosotros regañando a un prospecto o a un asociado, porque son dos cosas diferentes? Entonces, ¿cómo se sentirá él? Bueno, bueno, vamos a ver aquí, ¿qué pasa aquí con Egan? Todo el mundo, después de todas las cosas que le han pasado a Egan, miren cómo lo alza, y no solamente él celebra, sino que su equipo celebra. Entonces, ¿por qué Egan adquirió esa reputación? Reputación. Ustedes saben qué quiere decir reputación, ¿no? Es ese buen nombre que yo adquiero por las acciones que yo hago. Entonces, ¿por qué Egan? En un momento determinado se sintió mal. Se lo encontró, gracias, gracias, gracias. Se sintió mal porque venía, porque no le salían de pronto las cosas, porque se sintió enfermo, porque en un momento determinado sintió tristeza, ¿sí? Pero él no se dejó a mí, ¿por eso? Por favor, cerramos micrófonos. Entonces, esa nos dice a nosotros que es la capacidad de controlar la impresión que generamos. Sin dejar de ser auténtico. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que ser siempre la misma. ¿Cierto? No tengo que mostrarme, yo no tengo que ponerme camuflajes. Yo veo muchos líderes que le hablan de una manera a la gente y en la casa son otros. O en la casa muestran una cosa y afuera muestran otro. Entonces, cuando nosotros confrontamos ese liderazgo decimos, bueno, o se es gris, o se es blanco, o se es negro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo cuando lideramos. Eso es importantísimo. Nosotros somos muy importantes cuando lideramos. ¿Por qué? Porque estamos guiando a otras personas. Recuerden, siempre lo hemos dicho, somos molde, modelo y ejemplo. Entonces, demuestre en su conducta la humanidad, la humildad y la sabiduría que usted adquiere cuando tiene relaciones sociales. Cuando nosotros aprendemos a tener relaciones sociales, nosotros desde pequeñitos tenemos el proceso de socialización. Por eso, en este momento de coyuntura fue durísimo para los niños. Para los niños, ¿por qué no pudieron ir al colegio a socializar? Porque es su primera institución para socializar. En las universidades, los chicos también que estaban en las universidades también perdieron esa oportunidad y se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque las relaciones con otras personas diferentes a nuestra familia nos enriquecen. Y cuando nos hace falta, nos vamos a sentir como huérfanos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que nosotros debemos de ser humildes, ¿cierto? Cuando nosotros queremos tener una reputación honesta, honesta. Entonces, tengamos muy, muy en cuenta. Vamos a ver el cuarto. Recuerden que aquí estamos hablando de las señales de la inteligencia social. Entonces, la cuarta es falta de discusión. ¿Qué quiere decir eso? Miren ese paisaje tan lindo y todos los ciclistas que hay ahí. 184 ciclistas. Que estuvieron en el giro. Entonces, si tú te pones a discutir, mira, eran tantos los roces, las bicicletas van tan unidas, cualquier movimiento de una persona, de un ciclista, puede dañar la ruta del otro ciclista. Porque ellos van juntos, van muy unidos. ¿Y qué tal que yo, por la atención que llevo, de pronto un roce y empiece yo a pelear con uno? ¿Qué va a pasar ahí? Muchos, muchos se van a afectar y se va a dañar incluso hasta el puro. Entonces, nosotros debemos de tener muy, muy en cuenta este aspecto para que estemos mucho más tranquilos. ¿Y qué gano yo discutiendo con las personas y haciendo que los otros se sientan mal? Yo como líder, haciendo que la gente se sienta mal, eso no es ser un líder. Eso no te va a ayudar a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser una persona conciliadora. Una persona con inteligencia social debe ser una persona conciliadora. Hay que decirle las cosas a la gente. Sí, porque eso también es una falta. ¿Cómo es que yo voy a dejar pasar como a un hijo? ¿Cierto? Si yo tengo un hijo, yo no le puedo dejar pasar las faltas. Yo tengo que decírselo y corregirlo. ¿Cierto? Pero no maltratarlo, nunca. Entonces, no tenemos por qué hacer sentir mal a la gente. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Medite. Ustedes saben que en este proceso de meditar es pensar en lo que yo estuve leyendo, estuve mirando, estuve analizando. Eso es meditar. Antes de hablar o decir palabras inadecuadas. Inadecuadas. Algún día yo iba en un transmilenio en Bogotá, cuando se podía andar en transmilenio, cuando vivía en Bogotá. Me encontré con dos chicos de una universidad. De las universidades más prestigiosas de Bogotá, que es la Universidad de Los Ángeles. O sea, porque los chinos me lo estaban diciendo. Cuando de pronto la niña le habla al chico y le dice con esa palabra M. Y le dijo muchas veces M. Y entonces yo fui y me le acerqué. Y yo le dije, oye, mi linda, ¿te consta? Entonces, yo creo que esa niña quería pagar escondederos a peso. Es un desgrac en Colombia. En Colombia. Porque pues ella como que no se había dado cuenta de todo lo que le estaba diciendo. Y ella me pidió perdón. Le dije, sí, pues vas en el transmilenio, mi linda. Y esto es público. Entonces, por favor. Y la chica como que, y ella me miraba y seguían hablando. Y como que le iba a decir esa palabra. Y me miraba. Entonces yo se la volvía a decir. Yo sé que ella nunca se la volvía a ver de mí. Entonces, tenemos que pensar antes de decir. Miren, tan lindo está la bandera de Italia. Muchos, muchos artistas aquí en acción. Entonces, ¿cómo debemos nosotros desarrollar la inteligencia social? Si antes dimos, ¿cierto? Las señales de cómo debes hacer tú la inteligencia social. De llevar la práctica. Entonces, ahora, ¿cómo tú la puedes desarrollar? Vamos entonces a mirar. Lo primero que tú tienes que hacer es entender. Entender que cuando tú estás en una sociedad, lo más importante es ser cooperativo. ¿Sí? Cooperar. ¿Quién lo necesita? Todos necesitamos ser cooperadores. Miren lo que pasa en la foto. Egan va con su equipo. ¿Sí? Egan va en la mitad del equipo. Ustedes saben que en el ciclismo hay una jerga profesional. ¿Cierto? Entonces, Egan es el capo. No es que quiera decir que nosotros aquí tenemos relación de que el capo es, ya saben qué. No, aquí es el líder. Y los demás lo van apoyando y le van colaborando y están pendientes de que a él no le falte nada. ¿Genial, no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Necesitamos. No necesitamos todos. No es que yo, ah, que yo soy el líder, entonces yo soy el duro y soy el chacho o la chacha. No. Aquí nos están diciendo a nosotros que nos debemos de cooperar unos con otros. Recuerde que el equipo, el equipo debe ir involucrado en la consecución de los objetivos al mismo nivel que usted. Bueno, aquí dirán ustedes, bueno, pero ¿cómo así? Entonces, yo tengo que ir al son de lo que me dice mi líder. ¿Qué les decía Egan? Egan fue delegado para que fuera el capo del equipo. ¿Cierto? Los demás lo están ayudando, lo están apoyando, están pendientes de él. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Estar siempre apoyando a la persona que le corresponde. Por eso es que los equipos nosotros estamos diciendo, bueno, hoy hay que apoyar a tal persona y las vamos a apoyar a ella. Hoy vamos a ir a apoyar a otra persona y la vamos a apoyar a ella. Porque en ese momento ella es la persona más importante. No es el líder, no es el que tiene la posición. Sino que el que de verdad lo necesita. Eso es la cooperación. Entonces, aquí eso es lo que está haciendo el equipo con Egan. Dos adelante, dos atrás, apoyándolo para que él pueda, ¿cierto? Salir adelante. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de Egan es mucho más grande y la vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa aquí con Egan en la segunda factor que estamos viendo? Entonces, ¿qué hace que las personas trabajen en nuestro equipo? ¿Cuáles son las acciones, cierto? Que se presentan para los demás? Nosotros debemos animar a las personas. Y Egan, aquí está mirando. Bueno, primero, ¿qué es lo que tiene que él hacer como la persona, como el líder del equipo? Y, ¿cómo se va a apoyar en nosotros e irles delegando cosas? Entonces, nosotros nunca, nunca podemos separar la manera de ser con nuestra productividad. Por eso es que nosotros tenemos que ser auténticos. Una persona con inteligencia social debe ser auténtica todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Si cometes errores, claro, que cometes errores, tú no eres perfecto. No lo eres. Quítate esa idea. Tú a por más líder que hables bien, digas cosas bonitas, tú eres perfecto. Pero tú sí debes de estar en la capacidad de producir para ti y para los demás. ¡Qué gran responsabilidad! Entonces, eso le pasa a Egan. Mire lo que pasa aquí. Bueno, nosotros debemos entender que nuestros equipos siempre vamos a tener una variedad cultural. Vemos aquí la cantidad de ciclistas, todos diferentes equipos, diferentes nacionalidades, ¿cierto? Todos cumpliendo un objetivo para su equipo. Pero ahí no se están pegando ni maltratando, ¿no? Todo el mundo va en orden, respetando al otro. Y ¿saben por qué? Porque es que estamos ya en un mundo globalizante. En un mundo que no solamente somos nosotros, nuestra familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos. No. Somos un mundo globalizante y en nuestro negocio lo debemos de entender. ¿Por qué? Porque en nuestro negocio podemos conseguir personas en Capernaum. Podemos conseguir personas en Alaska, podemos conseguir personas en Finlandia, en Rusia, que son países súper lejanos para nosotros. Y todos van a apoyar la acción de aquí. Entonces, debemos entender que en un mundo globalizante debemos ser nosotros personas que seamos de esa manera. ¿Cómo? Entender que todo el mundo es diferente, pero también no dármelas de que yo soy de este territorio y que aquí yo hacemos las cosas bien y que aquí nos manejamos de esta manera. No, nunca. Eso no es inteligencia social. Las personas que manejan un territorio, nosotros por eso nos llamamos Unión Latina. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos en Colombia, sabemos que nuestro trabajo está uniendo todo un continente. Y esa es nuestra gran responsabilidad y nosotros a veces nos olvidamos. No es solamente un nombre. No. Es algo que me va a ayudar a mí y a mi equipo a crecer. Mire lo que nos dice. Si nosotros no lo aceptamos, fracasamos. Entonces, nosotros no podemos llegar y decir, ah, es que yo hago trabajo aquí, yo hago trabajo. Posiblemente lo hemos hecho y si yo lo he hecho, pido perdón. ¿Por qué? Porque nosotros de aquí tenemos que salir con una mente renovada. Entendiendo que este tema a mí me está abriendo las puertas. De pronto ya lo sé. Ok, genial. Pero también me está haciendo recordar lo importante que son las personas. Disfrutemos de esa foto de Egan. ¿Y sabe por qué? Porque Egan es una persona ahorita apetecida. Muchos equipos lo quieren tener. No solamente Ineos, sino muchos equipos quieren tener a un hombre como él. ¿Por qué? Porque él a pesar de sus circunstancias, de su situación, de su juventud, porque es una persona muy joven. ¿Cierto? Ha dado lo mejor de sí. Él ha dado lo mejor. Lo ha dado todo. Y ha trabajado con otros. Recuerden lo que hacían con Daniel. ¿Sí? Con Daniel Martínez. Lo que hicieron con el equipo. ¿Y qué pasó con el equipo? Lo llevaron en hombros. ¿Cierto? ¿Cierto? Además, hay que recordar una cosa. Nosotros debemos de aprender de nuevo. Esto nos ayuda a nosotros no para reprogramarlo. No, no, no. Es más fácil que nosotros aprendamos de nuevo que volver y camuflar las cosas que habíamos hecho. Recuerden, debemos nosotros ser apeticidos. Innovar nuestro intelecto y adaptándonos al tiempo y al espacio. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Sí, si nosotros tenemos que empezar a mirar mejor, por ejemplo, a las redes sociales. Ahorita que podamos salir a la calle ya tranquilos, volver a retomar aquellas, esas relaciones que habíamos dejado allí y que no pudimos concretar. Entonces, podemos ir a otros sitios. Muchos, muchos van a querer viajar y allí retomar su trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Innovemos en nuestro intelecto. Aprendamos de nuevo. No tengamos esa recordación, aunque la historia es importantísima. Porque nosotros no podemos olvidarnos de dónde nos sacaron, ¿cierto? Eso sí, nosotros no lo podemos. Pero nosotros tenemos que impulsar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser apeticidos. Miren esta foto tan linda. Miren lo que pasa. Tienen un trabajo. Estos dos, muy, muy grandes. Incluso ahí vemos como un mapita de ruta, ¿cierto? Donde están, dicen, guau, hay unas subidas, hay unas bajadas. Mírenlas, mírenlas, mírenlas. Pero ellos tienen que ir por esa calle, subiendo, 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 subiendo. Eso quiere decir que nosotros debemos de desarrollar la inteligencia social. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? Hay que oír, escuchar y prestar atención. Muchas veces les he comentado que escuchar no es lo mismo que oír. Y aquí lo vemos muy claro. El oír es la parte mecánica, es la posibilidad que yo tengo en mi oído de que me llegue el sonido. Cuando me llega el sonido, por ejemplo, de mi voz o de la persona que estoy escuchando, yo tengo que hacer un proceso allí de escuchar. Y luego presto atención que es el momento en que yo tengo que empezar a mover allí todas las neuronas para dar una respuesta. Entonces, cuando yo oigo, escucho y presto atención, ¿qué están haciendo estos dos chicos ahí? Ellos están hablando, a pesar de que hay muchísima gente ahí, mucha, 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 pero ellos están ahí concentrados en su conversación. Están mirando lo que están los dos puestos, su atención, el uno y el otro. Y se están mirando, ¿cierto? Están eliminando todos los distractores que hay atrás. Miren, aunque la gente los está mirando, ellos están ahí en su conversación, ¿cierto? Y están prestando atención a todo lo que se están diciendo. Es importante que tú, que tú tengas en cuenta esas conversaciones. Que tú, cuando hables con una persona de tu equipo, le pongas la mayor atención. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con una persona, esa persona, esa persona necesita que tú la oigas, la escuches y le prestes atención. Muchas veces la gente llega a nosotros con un limitante y nos dicen una, nos dan como un pretexto, ¿cierto? No, no he podido hacer el trabajo porque, pues, no he tenido tiempo. Entonces, tú, bueno, cuéntame, por ejemplo, Luisa, ¿qué te está pasando? No, Isabelita, es que no he tenido tiempo para estar en el negocio y yo lo abandoné. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, Isabelita, es que imagínate que mi hermano se enfermó. ¿Y qué le pasó a tu hermano? Y empieza la gente, pues, a contarnos sus cosas. Cuando ellos se dan cuenta que a uno le importa la gente, entonces va a haber mucha más conversación y mucha más tranquilidad y seguridad y confianza, que son las cosas que nosotros necesitamos. Y la gente va a tener toda la posibilidad. Sí, Isabelita, no le he hecho por esto y esto y esto y esto. Y cuando tú te vuelves a encontrar con Luisa, hola, Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo siguió tu hermano? ¿Cómo está? Uy, qué rico. Imagínate si eso no te gusta. Uy, mira, ella se acuerda, a pesar de toda la gente con la que habla y se acuerda de mí. ¡Guau! Eso te va a fascinar. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que para uno las personas son importantes. Hay que hacer el ejercicio. Miren lo que dice Egan. Cuidado con el lenguaje corporal. No solamente las palabras hablan. Nos estás diciendo que por favor nos miremos a los ojos, que nos escuchemos con atención, que nos miremos, que le pongamos mente a lo que la persona me está diciendo. Entonces, con el lenguaje corporal hay que hacer lo mismo. Recuerden que la hipocresía se nota. Yo puedo estar diciendo, ¡guau! Qué lindo eres y mis actitudes o mi forma de sentarme o la forma de mirar está diciendo otra cosa. Entonces, tenemos que tener muy, muy en cuenta que el lenguaje corporal es importantísimo. Nosotros tenemos tres clases de lenguaje. El lenguaje verbal, el lenguaje paraverbal y el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es importante. Miren lo que Egan nos está diciendo. ¡Guau! Al fin. Manos arriba. Después de que lo veíamos triste, de que lo veíamos meditabundo, de que lo veíamos como en angustia. ¿Cómo está aquí él? Con manos arriba y diciendo, ¡guau! Lo estoy logrando. Entonces, cuando yo soy auténtico, cuando soy auténtica, se alivianan el ambiente. La gente se siente rico. Cuando a uno le incomodan, cuando a uno le están tratando mal, ¿cómo te sientes tú mal? Entonces, nosotros tenemos que mirar eso. Todo lo que nosotros hacemos auténticamente. No es que yo venga y ponga una postura. Las posturas no son auténticas. Yo lo he dicho muchas veces. No son auténticas. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Nosotros debemos de ser muy honestos con las personas y tratarlas adecuadamente. Eso es todo. Eso es todo. Nosotros no tenemos que ponernos a leer 20 libros para aprender nosotros a tener relaciones con una inteligencia social adecuada. Miren tan bonita esta foto. ¿Qué nos está diciendo esta foto acá? Que hay muchas, muchas personas ahí, pero adelante, ¿quiénes van? Entonces, recuerda que debes de demostrar que le importas, o sea, que las otras personas te importan muchísimo. Muchísimo hay que demostrarlo. Cuando tú vas, acuérdense que Brigitte nos decía a nosotros que cuando nosotros vamos a buscar prospectos, a buscar personas, nosotros tenemos que ser auténticos. Porque la gente se va a dar cuenta. Hay gente que sale a buscar, pero por favor, vaya a la reunión. Mire, no falte. Vaya, vaya. Sí, mire, no sé qué. Si quiere yo le doy una a esto, le doy lo otro. Y se nota la ansiedad, pues obviamente, ¿qué siente la gente? A esta vieja o a este tipo, no le importo yo. Le importa es que yo vaya y que yo le compre su paquete o que yo... No. Acuérdense que las personas no son muy importantes y si la persona se siente importante, va a estar ahí. Entonces, refuerce siempre lo adecuado, lo adecuado. Recuerda que tú eres una neurona espejo. Acuérdense, nosotros hemos hablado de ese concepto, neurona espejo. O sea, yo puedo imitar fácilmente a otra persona cuando yo tengo una relación auténtica con esta persona. Entonces, si yo sé cómo actúa una persona y la entiendo y la comprendo y me voy por ese camino, ¿qué va a pasar? Pues la persona va a tener esa posibilidad de disfrutar incluso de mi compañía. Por eso es que el liderazgo debe ser empático, ¿sí? Y la empatía es importantísima. Yo conozco a algunas personas que dicen que no, que la empatía no, que yo no puedo ser empático, que yo no puedo sentirlo de otra persona. Sí lo puedo sentir, porque yo pude haber estado en ese pellejo. Acuérdense que una cosa importantísima son las objeciones, ¿cierto? Y las objeciones se manejan con procesos empáticos. Y el proceso empático, ¿qué me está diciendo a mí? Que yo debo ponerme en los zapatos del otro para entenderlo. Para entenderlo. Entonces, si el liderazgo hace eso, muchos en el liderazgo del multinivel, de la red de mercadeo, del MER, estamos aquí porque hemos hecho procesos empáticos. ¡Guau! Yo no tengo dinero. No tenía dinero para ingresar. ¿Sí ves? Y esa es una realidad y esta persona no lo tiene. Y yo, sin embargo, entré y tengo éxito. ¿Por qué esta persona no lo va a poder tener? No, que yo tengo problemas con mi esposa, que mi esposa no quiere que entre, o que mi esposa no quiere que entre. A mí también me pasaba lo mismo. Entonces, sí podemos hacer procesos de liderazgo empáticos que nos den la verdad de que a las personas, a las personas hay que recordarles que por esos procesos también nosotros pasamos y que los superamos. Miren tan linda esta foto. Dice ahí, amor infinito en italiano. Recuerda que tú, para ser una persona con inteligencia social, debes ministrarle a la vida, no a los resultados. A ti te debe importar la persona, nada más no que traiga líderes, si hay que apoyar en eso, obviamente sí. Pero a ti te debe importar la persona. Porque la persona, recuerden que en el mercadeo en red, tenemos tres variables. Dos son fijas, que son nuestra compañía y nuestro producto. Y la que cambia y la que se modifica es el ser humano. Por eso, tú tienes que administrarles a la vida, a él, conocerla, salir con él a hablar, decirle, darle a conocer muchas cosas, ser auténtico con esta persona para que tú, de verdad, puedas administrarle a la vida. ¿Qué pasa aquí con Egan? Miren, Egan está disfrutando de la compañía de dos personas que ni siquiera son de su equipo. ¿Por qué? Porque ya tiene inteligencia social. Dice, entre la gente y para la gente. Él sabe que él tenía un propósito, no porque él fuera el chacho, no porque fuera el duro. Él está representando todo un continente, no solamente un equipo. Porque aunque ellos pertenecen allá, equipos europeos, bueno, de donde sean, no solamente están representando ese equipo, están representando los sitios donde ellos viven. Colombia, por ejemplo. Y allí, ¿qué está haciendo? Él disfrutando, ¿cierto? De la variedad cultural que hay allí. Esta foto es significativa. ¿Saben por qué? ¿Qué está haciendo Egan? Egan está allí disfrutando con la champaña y regándolo. Él está regando la champaña, ¿cierto? Rociándola, le dicen. Y los festines que vemos ahí, ¿quién nos manda? La gente, ¿cierto? Los organizadores. Ahí hay una combinación perfecta. Lo que tú haces como persona y lo que hacen las demás. Inteligencia social. Recuerda que tienes que humanizarte. Porque las relaciones sociales son muy importantes para tu negocio. Pero, ¿sabes cómo se aprende? Practicando. Practicando. Cometiendo errores. Pidiendo perdón. Practicándolo. ¿Y sabes qué va a pasar? Miren. Esta es la copa que le dieron a Egan. Y apenas él ganó. Entonces, la persona. El orfebre. Que es experto en hacer la copa. Y dibujarla. Escribió allí que. Bernal. El apellido de Egan Bernal. ¿Eso qué quiere decir? Que el sello del amor. En la inteligencia social. Lleva a representar muy bien al que usted está representando. O sea, no lo haga solamente por usted. Usted aquí está representando a la compañía. Usted aquí está representando un equipo. Usted aquí está representando a su familia. Usted aquí está representando a su compañero. Entonces, si tú quieres disfrutar de las mieles, de el liderazgo, te tienes que dar. Te tienes que dar indiscutiblemente. ¿Qué le pasa aquí a Egan Bernal? Egan Bernal está disfrutando de lo que ganó. Pero no se va a quedar con ella. Sino que va a darla a las demás personas. Entonces, la disfruta. Hay satisfacción. Pero también respondió a su responsabilidad. Aunque suene un poquito, ¿cierto? Respondió a su responsabilidad. Y no le va a pasar lo que le está pasando a estas estatuas allí súper importantes. Que tienen un peso muy grande, muy grande. ¿Y cómo van los ciclistas? Súper livianos. Bueno, espero que esto de la inteligencia social nos ayude a nosotros a hacer mucho mejor nuestro trabajo. Como personas que estamos aquí. Haciendo parte de una gran empresa como Strawan y de unos grandes equipos como son los que están aquí en este momento. Muchas gracias. Les habló Isabel Cristina Ramos desde la hermosísima ciudad de Ville. Gracias. Gracias. Gracias.